Bienvenidos sean todos a un segundo capítulo donde se unen los exponentes más duros de este sistema Están listos porque esto no es otro tema, esta es la gloria, esta es la meta Reconocidos por nuestra capacidad y talento, hemos llevado a otro nivel de movimiento Ustedes están jugando y especulando con un camino estrecho Dicen que están peleados, pero peleados contra que carajo, si nosotros somos estrechos Están listos para otra presentación, de los guerreros que han hecho revolución La calle me conoce y sabe quiénes son, me baja tu disco canción por canción Hay que pelear con el albó No te agites pambi, que nosotros somos reales Jajaja Pone a canales, retíense, este es mi fuerte peso, efecto especial Un poco a mí, un poco a mí, mi me he hecho el cabrón Y que he encontrado en dos metros, soy un cometa Así que se entregué con un bebé Recérenlo, que ustedes me lo guían y desean Fueron en el Chacá Por el semáforo que llegó la vuelta Hoy soy el recuerdo de un plenar Soy el gran interlite, clá Saco el aca, se hace un caca, cago con todo tu chán Ven a mí, con mi un uípa de prosa Sin el espíritu y un instante Es así, es una divina norma y no te pasa por ti, no me pientas, igual que lo te pinta, pinta, no te poteas prender, esta locura, si se sobra gozando con la figura, yo sé que a ti te gusta, así que rescinta. Yudita, a la 1, 2, 3, a la 1, 2, 3, que no mata, yo le doy a los besos por ti, pero, no te genera para mí, solo te tengo un títete, títete, títete. La autoestima se mantiene encima Rece, cuando el polígrafo se oscurece Haz como si contigo no fuese Muy bien patocinado, gloquindisciplinado Los notos desorientado y un poco desafinado Matando a sangre fría, yo hago pecado Ellos con alcancía, llamen a la policía Los perros radiosos te van a matar a morir Las cuentas en vía, wey, soy el propietario Con la cara y se en guía, wey Sube la música DJ Esto es una dinamita lirica No se debilita de ahora pa' ahorita no van a subir Hoy con dos 100 Hoy ando a mi Miami, Atlanta, Los Ángeles, New York Tengo una copa de vino para demostrarle a esta gente Quien es el mejor My name is Demetri, now the motherfucker Missy Do I'm proving the city De la piel que huele a soy Ella es más cabrón y tú me conoces, you know me No me van a igualar a esta altura De la impuneran las escrituras Missy Don, you know the galaxy Remedy for your pain, girl Aquí vista del flow, pare, si no puede Oh no The best man on the mic I gotta go, you feel me Somos mejores que tú Como quiera que te vista, como quiera que te venda Menores que tú Llego dos años que sigo de pie, llenando el lugar y quemando billetes de asiento Que tú lo sabes, yo Más que tú Me ser tú Lo tienes a todo O te haré interrumpir Y si yo Pa' que se pa' que En la célula es mía Coge esta pa' que Se la tuve Me toque con la máquina Pa' que caiga Me pánico Esta rata Juzga en mi cara Yo he vestido Jalera Metallica Súper catento Le conté todo el chisme y lo miento Te está moviniendo Vivo contento Con la mente en el aire y chequeando Mi copo te abierto Cuando lo siento Tu intento no pongo a joderme alimento Y pienso Que al final de la historia Tú mismo te estás corrompiendo Yo soy el rapero con más condiciones Rompe corazones Hicimos un escenario Y yo sé que él explica Y me critican con mis contrarios No me baño para conmigo Y voy a seguir hablando de la vida Que llevo yo Miren la celda resquieta Una mujer fanática Soy humilde si hable No estoy como un cable Colabo en la grande Soy un sentido Y la gente prueba Hablando porque Jommy No cambio de vida Y yo me preparé Sin negar De punto De negar De punto No hay quien Cuatro Ustedes no están A la altura de conflicto Con solo ocho meses pegado en la calle Lamento decirte que yo soy un beat La calle me llama Yo soy un lubecil Y tengo manana Y tengo fama Así que llama a tu mamá Y dile que tú te llamas Y no hay esa pasión No hay quien me tiras No hay quien me tiras Yo no me molesto El alumno supera maestro Tu canción en la foto Está pasando por qué O estoy pasando por que tenes mucho más corte con fuego Que pasó que te muestro por lento Que pasó que estuvo que hay cemento Necesito que entienda una epotoda que en el que esto yo soy abidiendo Muchos dicen que yo soy el inverno Y ni porque les gana el huevo en el doble Y ni lo voy a sacrificar como si fueras a fumar No te resbalo yo, no se mata de esa No, mirao que te cae lo mal Bienvenido al mundo de las células music Los sonidos están más cerca de lo que aparentan El mercado millonario de la música urbana aumenta Después de esta nuclear más fuerte que el Hiroshima Tú mismo has provocado tu auto-destrucción Porque lo entendiste lo que es superación ¡Magníficos pipa! Soy una celebridad de la alfombra de la fama Son la cara del marketing de producciones de mi gozo socio La leyenda de las multitudes El rapado de las pasas de la celulose Es competirlo y la sangre de las venas de un guerrero No alucines, no imaginas competir con vida Este territorio para ti es prohibido Esta loquita me sigue en los pasos Por tira me sigo pegando Te he cantado 30 segundos para que me sigan estudiando Levanta el puño donde yo te vea Magnífico Magnífico El material explosivo en ese cuadro son tres elementos C.T.R. Clásico de Tri Randy Tres productores musicales con la capacidad por encima de todo que ustedes parten Encapacidad C.T.R. 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 ¡Bien! C.T.R. Son iguales que también diferentes ¿Quién es otro? ¿A tu sabes que sería? ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? ¡Agua! Que lo queman es bombería Y las producciones que valen ahora son las mías Sin hipogresía Soy un asesino de sangre fría Conmigo no Con mi compañía El hombre está cementado Mi bolígrafo de pavo Ellos se rinden cuando lo meritan Les coge la corriente Autoseguido gritan El que más escribe resucita Es que yo sé que estás loco por salir de mí Mi pinga me voy a quedar en otro país Lo lamento, mis nietos Echaré con ti palabras, producción Se cuato malo falto Cuando me llevo me trevo Y me pido hasta tu poesía O te penetro Tengo de intelectual Y de falta de despejo No llevo ego Yo soy un traño Los cuatro sin asistir Al ensayo, el braño Que más canta ¡Está de miedo! Los marianes no tienen ni un feeling Estos victorantes que no cantan ni beat No tienen bomba, manana, ni feeling Canta pa' ponerse las algas del silly Pumas Tirando pa' dejarlos en coma Ustedes no me impresionan Regreso a buscar mi corona Subieron los más duros Blah Los rompen grupos Los que con la iriga Se ponen tope y hasta bruto Ok Se cuatro fabricando naramato Viste como yo lo mato Ellos parecen a zapatos Oíste, people Oíste, papo Hábrale paso a los desacos Caño a tope con los más bratos La gente es cazón Nadie pa' que los matemos De black box Patrón fuerte venceremos Camufraqueamos Chaleco, activada Vestido de ropa, cara Y hacemos lo que nos da la gana Y ahora me comparan A la corta o a la larga Si a mí todo el mundo me rencone A mí todo el mundo me descarga Bien pegado, rackeado, súper fugao Y ustedes son una pastilla ética Digan lo que digan Nosotros somos los líderes La sangre nueva Las Metallica Hazme, pues hacemos ya Reggaeton agónica Demoniado Que se nutren todas de mi lírica Explicitado Voy a ser explícito Repesadísimo Ustedes todos están anorexicao Las que las llaman de black box Music entertain Me resultan dos imágenes Y líricas De la liga Digan lo que digan Camino a la cima Estoy por encima Minima Desde el cuartizo Encima de la latima Cuidado con los ritos final De ropa Por la boca cabrón Y yo sigo trabajando con el muerto en Puerto Rico Alón, Pablo, escobar, no de boca Si te cuentas mal Te mando al chile y el top Que no haya confusión Vistérale en mi nombre Cuando se explotan nuestras sombras Y con una super madre Como un super hombre Y lo que es Nacho en el 90 Y siga robando voces como un chulán La piel de la voz Estamos tridimensional Como el padre Un poquito Quiso Deja de tarea De levantar la gallina Que alguien no se Caga, 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 caga Careja Este es el odiseja Donde se quedó Y el coco Suñaron para honrar al consumo Altyazón Que padecí la vuelta Que si no tiene bomba No se le hace cuenta Que si no tiene bomba 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 Y gritando fuerte en inglés, I'm sorry No se ofendan por lo que voy a decir Ustedes tienen más ganas de estar juegados que de vivir yo Quiero que sientan como de tonel Radio activo, sin continuo, no van a quedar poco en la sede En la selva de la Amazonas Aquí se muere, no se perdoña, se espantó Una revolución, nos quedamos con la radio y con la televisión Oh, 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 caminando por el aire, mira donde estoy yo Oh, 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 esta es la nueva dinastía, únete a la Black Box Aquí no se copia, aquí no se conta, si no esperaba es como la bomba detona No puede conmigo, no puede conmigo, no puede, no puede, no puede, no puede Se encuentro, Randy, tetri clásico Se encuentro, comandando la Black Box Se ha pagado el tiempo, está muriendo tu reloj Pink-tax, pink-tax, repartiendo la Black Box ¿Sabe quién te canta? El más cabrón que baila el año Ando con la banda, lo mejor del reggaeton Los que comandan están robando del terreno Esto es puro secuadro, secuadro Esto es puro veneno Black, black, black Black box, black box, King Angela Black, 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 black Cada vez que pasamos no sé ni cuándo ni cómo Me pegue a la capuzón No lo veo gastando en promos y no avanzan con una cuadra El problema es que estos perros ni muerden ni laras Oye, mucho aquello le faltan los otros Esto es la boca aunque no la hagan Me llamaron pa' tutar la bomba Preparados pa' limpando Se cuándo en discos compactos Ustedes no cantan ni van a cantar Tienen familia chica, no paran de copiar Mírame a los ojos y me quiero originar Yo sé que hace cualquier cosa mundial El DJ, permíteme presentar A los que te vinieron a matar Tú sabes, los nombres que tú no querías escuchar Fulano y vengano de tal Dosis personal, difumigación médica Si no me conocen, por lo menos voy a mirar Y hay gente que le falta el C4 pa' reventar Y cuando sientes plop, plop, tira si va a estirar Ya ha probado tu tío un ¿Qué tú estás hablando? C4 Pide Escucha música pa' que recuerdes C4 Tú no tuviste ni Nintendo No me digas más que remember ¿Cómo se llama cuando uno coge la florecita? Que tú sueltas Que Mario suelta la jolita Super Mario Primer nivel Voy a improvisar pa' ver qué es lo que tú vas a hacer Primer nivel Cruzando las amengas Oye mi mamacita no hay que se reprenda Oye mi Que tú lo que tienes es que tú liens Mira cómo entra la hembra chupando el El tema de chupi Chupi se pegó en la isla Todo el mundo quería reggaetón Super Mario Bros En la primaria yo te jugué A la pura le faché Dinero o cantidad ¿Qué cosa es? Bota la pared Pídeme el carnet que yo Soy un indocumentado Cómo se pone este jabao Oye mamacita que estén en menú ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué estás formando tú? Cogí una vida Ay, qué rico Llegó el demonio Ricky El hermano es Super Mario Escuchando todos los mongos Cómo me pongo Mongo, mongo Sí, mongo, mongo Oye, oye Comelón de fongo Aquí estoy yo papá Tándose por Atlantico Y por detrás Y acá está Y acá está Anda Chacaleando 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 Facturando Facturando C4 T-T-Randy T-Randy Clásico Están gozando Están escuchando Escuchando A mis compañeros de equipo Y de escucharlo Me reí Me dio hasta hipo Ja Quemando ahí Con Mario Kart Mario Pro Y te voy a improvisar ¿Qué? El nene directico Aquí de Blablabon C4 Fabricando garabato Llegó el fenómeno Cantante de los cuatro Y ustedes son Una partida de pato Pero bueno Cambiándote el tema Eso me acuerdo Cuando estudiaba en la escuela Que yo le descargaba Juegos de Family Y tú sabes Cómo se pone Joe Wilke Y Randy Linder Se están riendo Y hay este Teddy Que me está viendo Ja El nena que improvisa Y todos ustedes Me muero de la risa Pero bueno Voy a seguir No, yo no paro Tú sabes Que yo Que me disparo Ja Que yo no fumo Yo lo jalo Y Y Y te caigo a palo Que yo no paro Que yo no paro Que yo no paro No, yo no paro Que 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 yo no paro Pide Escucha música Pa' que recuerde Tú no tuviste Ni Nintendo No me digas Más que remember Esto es The Family Game Pide eso Ahora le toca Al junkie Con Super Mario Pa' tirte los huesos Bueno Esto es Un jueguito Que todos Los muchachos Quieren tener Pide Prefieren Jugar Antes de ir En la escuela Susprender Por supuesto No se saben Los productos El Super Mario Busca de la princesa Y cuando llega Castillito Le tira un jueguito Y si te caes Ya no hay pereza Si te ponen estrellita Tú te tienes que apurar Porque si se acaba el tiempo El juego Tienes que empezar Pide Yo Te voy Para el baño De pecar Mira Chacaleando 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 Facturando Facturando C4 Tenti Randy Tenti Randy Clásico Te está gozando C4 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 C5 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 C6 C6 C7 C9 Gracias por ver el video.